Feliz y agradecida y agradecida por también a todos ustedes que haber compartido hermosos momentos que los llevaré siempre a mi corazón y espero que todos también den una buena utilidad los conocimientos que hemos obtenido durante mucho tiempo y el señor Jorge Meca. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo Yo sé que a vos te gusta mujer provocar un... No, estoy triste. No, porque yo no quiero rojo. ¿Cómo es que es triste? Si te está grabando. No, pero yo no quiero rojo. Pero yo no, mi vestido es azul. Yo me metí un vestido rojo, dos vestidos rojos. Me quedaron muy bien, pero entonces yo dije no, lo voy a agarrar porque es azul. Sonrisas, por favor. Sí, se lo van a colocar. Claro. Con el vestido azul que un día conociste, me marcho sin saber si me desaste antes de irte. Te di mi corazón y tú lo regalaste. Te di todo el amor que pude darte y me robaste. He resgado mi vestido con una copa de vino. Hoy tu amor corta como el cristal. 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 Te di todo el cristal. Hoy tu amor corta como el cristal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!